Hola a todos y gracias por mirar este vídeo. En este vídeo hablaré de los miners y de las funciones de Ash. Para los que ya hayan visto mi primer vídeo esta manera aparte se la pueden saltar. Para los otros empezamos. Los miners son los nudos que se ocupan de crear y generar nuevos bloques. Los miners hacen principalmente tres cosas. Ellos pueden ver todas las transacciones que han estado submitidas pero que aún no han entrado en la blockchain. Entonces ellos tienen que escoger unas cuantas, el número que quieran. Luego las tienen que validar. ¿Qué quiere decir validar? Bueno, es un poco el trabajo que hacen los bancos. Tienen que mirar si tu contraseña es correcta y si tú tienes los bitcoins que quieres enviar. Cuando ya han escogido unas transacciones y las han validado, las tienen que poner en un bloque. Entonces cuando todos los miners tienen preparado un bloque, ¿cómo decidirán cuál bloque se adjuntará a la blockchain? Porque estos bloques no son todos iguales porque cada miner ha escogido unas transacciones. Puede que por casualidad hayan escogido las mismas pero es muy improbable. Así que ¿cómo deciden cuál miner cogerá su bloque y los juntará a la blockchain? Bueno, para decidirlo hacen una carrera matemática. ¿Por qué hacen esta carrera? Que ganan ellos. El ganador generará su bloque y recibirá como reconvencia nuevos bitcoins. Y esta es la única forma de emitir, generar bitcoins. En esta carrera todos los nudos pueden participar. Pero el cálculo es tan complicado, el problema es tan difícil, que se necesitan unos ordenadores muy potentes para hacerlo. Y para esto al final solo muy pocos nudos lo hacen. Pero os estaréis preguntando ¿qué es esta carrera matemática, este problema matemático? ¿Qué cálculo tienen que hacer? Bueno, tienen que calcular funciones. Si una función donde tú le das un input, le dará un output. Una función sería y es igual a 2x. Si tú le das como input un 2, el output será un 4. En este caso, notad que esta función es reversible. Si yo te digo que el output es 4, tú me podrás decir que el input es 2. Los miners hacen unas funciones un poco diferentes. Se llaman funciones criptográficas. Tienen dos características principales. primero, son irreversibles. Si tú le das un input, tú podrás obtener un output. Pero a partir de un output, tú no podrás obtener un input. Es un poco como que a partir de un DNA, tú puedes obtener una huella digital. Pero a partir de una huella digital, tú no puedes obtener un DNA. La Y, el resultado, tiene una largada fija. Siempre tiene la misma largada. Siempre tiene 256 bits. Unos y cero. Porque, acordaros, estamos hablando de ordenadores. Así que esto está en bits, en unos y cero. El output siempre será así. En cambio, el input puede tener una largada arbitraria. Cualquier largada. Y como que son ordenadores, puede ser tanto un texto, como una foto, como un vídeo. De todo. Pero cualquier cosa sea el input, importa cuantos billones, trillones de bits tenga, el output siempre tendrá la misma largada. Que, en este caso, con un output de 256 bits, son 64 números y letras. Como, por ejemplo, estos. Son los números del cero al nueve y las letras de la A a la F. Este tipo de códigos o líneas de números y letras se llaman ASH. Por esto, estas funciones, siempre más en lo específico, se llaman funciones de ASH. Ahora os pondré un ejemplo un poco más práctico. Yo he ido a una web, aquí debajo lo podéis ver, donde me calculaba en tiempo real funciones de ASH. Le he puesto como input, hello world. Y el output que me ha dado, ha sido este. Luego, he intentado hacer lo mismo, pero he quedado el espacio. Y como podéis ver, el output ha sido completamente diferente. Y esto es porque, aunque haya billones de bits, aunque tú cambies solo uno en el input, el output cambiará completamente. Esto hace que el resultado sea completamente imprevisible. Solo puedes saber que te dará una función de ASH si lo calculas. Pero, ¿cómo las usan las funciones de ASH, los miners? ¿Qué hacen con ellas? ¿Qué input tienen? Bueno, ellos, como input, ponen dos cosas, principalmente. Una pequeña información del bloque precedente. Así es un poco como si se encadenaran, si se ligaran al bloque precedente. Y también en el input hay todas las transacciones del bloque, del bloque que han validado. Cuando hayan puesto esto en el input, tienen que calcular la función y tienen que intentar que el output tenga, por ejemplo, 18 cerros al principio. Os preguntaréis, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues en el input también ponen el NONS. NONS es una palabra que se han inventado en los ingleses. Es una combinación de las dos palabras NO SENSE, sin sentido. Y es un número casual que se pone al final del input, como por ejemplo, pones esto más esto, después al final pones un 1, después un 2, después un 3, después un 4. Y cada vez vas calculando. Y cada vez vas aumentando el número hasta que finalmente, por pura casualidad, después de hacer miles de intentos, obtienes un output con muchos cerros al principio. Y aquí podéis ver un poco la razón que los miners se llamen de esta forma. Porque no sé si nunca habéis pensado, pero los mineros, los de verdad, cuando van a una mina, ellos empiezan a cavar, pero no saben si van a encontrar oro o cualquier otro mineral. Simplemente tienen que esperar tener suerte. Bueno, pues los mineros de Bitcoin igual. Ellos calculan, tienen todos los sus ordenadores, pero no saben si van a encontrar o no ese NONS, ese número correcto, que se ponen al final de el input. Les hará un output con unas determinadas características que les hará ganar la carrera y crear su bloque. Cada dos semanas, el software de Bitcoin cambia la dificultad del problema. ¿Para qué? Medianamente se cree un bloque cada 10 minutos. ¿Y cómo lo hace? El software de Bitcoin cambia el número de cerros requeridos al principio del output. Porque claro, es mucho más improbable encontrar un output con 20 cerros al principio que uno con 10. Por eso, si se aumenta el número de cerros, aumentarán también el número de intentos requerido y obviamente también el tiempo. Y claro, os preguntaréis, ¿por qué si hay que crear un nuevo bloque cada 10 minutos? Bueno, porque esto define la política monetaria de Bitcoin. Si os interesa saber más sobre ese tema, podéis encontrarlo en mi próximo vídeo. Muchas gracias.